que nadie se quede atrás. Estimada audiencia, muy buenos días, es un gusto saludarles, esta vez les llevamos a ustedes una transmisión más desde el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura, en el lanzamiento público de la Comisión Nacional contra la Corrupción. Bienvenidos. A las ministras y ministros, secretarias y secretarios, miembros de la comunidad internacional, a los líderes y representantes de los distintos pueblos, a los miembros de sociedad civil, periodistas y medios de comunicación, bienvenidas y bienvenidos. El Gobierno de la República de Guatemala presenta hoy la nueva Comisión contra la Corrupción, una comisión que liderará el trabajo y el compromiso que este gobierno tiene en el combate a la corrupción, pero también en la promoción de una cultura de legalidad, de transparencia, de rendición de cuentas. Sin más, dejo en el uso de la palabra al presidente de la República, señor Bernardo Arevalo. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas, señora vicepresidenta, señores ministros y ministras, señoras secretarias y secretarios, funcionarios del gabinete, miembros de la Comisión, delegados, consejeros delegados de la Comisión, señores y señores, amigos todos. Este gobierno no tolera la corrupción. Durante muchos años los guatemaltecos y las guatemaltecas fuimos testigos de cómo la corrupción se robaba el dinero que estaba destinado a proveer servicios básicos a la población del país. Vimos cómo la corrupción destruyó las estructuras del servicio civil del Estado, usando las plazas de trabajo como botín para el pago de favores del gobierno de turno, y no como el mecanismo mediante el cual se entregan los servicios que el pueblo de Guatemala necesita. Y nos indignamos al saber que con los impuestos que paga toda la ciudadanía, en el contexto de un pueblo que vive con condiciones de pobreza todavía en su mayoría, iban a las manos de los liderazgos políticos estos impuestos para enriquecerse ellos, sus familias, sus camarillas, o para usarlos en las elecciones y de esa manera mantener vivo el sistema de cooptación corrupta del Estado. Sin ningún escrúpulo, usaron el dinero de gente pobre para llevar los corruptos al poder. Sin ningún escrúpulo, utilizaron este dinero para enriquecerse a costa de la educación, de la salud, de la vida y del desarrollo del pueblo. Pero el pueblo de Guatemala puso un alto a este ciclo vicioso, eligiendo a este gobierno, a su gobierno, y rompió la espiral de corrupción que alimentaba un sistema podrido establecido a costa del bienestar del pueblo de Guatemala. Cuando asumimos el reto de gobernar este país, lo hicimos sabiendo que nuestra prioridad número uno es cerrar el chorro de los recursos públicos a los corruptos. Pero también que es nuestra responsabilidad ser el parteaguas de un cambio que logre erradicar la corrupción de la cultura institucional y colectiva del país. para generar un cambio sistémico sostenible. Este gobierno no tolera la corrupción. Guatemala no puede volver a tolerar la corrupción. Queremos cambiar la historia. Queremos que Guatemala sea reconocido como un país de oportunidades, un país de gente decente y trabajadora, y que nunca más su imagen sea oscurecida por unos pocos liderazgos corruptos que no merecen estar en nuestra memoria. Este gobierno no tolera la corrupción y el pueblo de Guatemala no tolera la corrupción. Nuestra misión es rescatar las instituciones y los buenos liderazgos que todavía existen en ellas, que aún a pesar de este remolino de la corrupción, continúan trabajando para servir a la gente y no para servirse de ella. Nuestra misión pasa por sanar y fortalecer esos liderazgos para que dejen de estar en la resistencia y pasen a liderar junto con nosotros el cambio que la gente le exige a el gobierno. Un cambio histórico que todas y todos los guatemaltecos decentes podemos impulsar. Por ello, hoy me siento orgulloso de presentar la nueva Comisión Nacional contra la Corrupción, una institución que no será más una forma de anestesia para adormecer el clamor del cambio que exigen los guatemaltecos, sino que actuará para prevenir y erradicar las prácticas corruptas de las instituciones y devolverlas al cauce que deben tener. El cauce del bienestar de la gente. He confiado la dirección de esta institución en Santiago Palomo, un profesional joven y dinámico, comprometido con un país diferente, dispuesto a poner su profesionalismo, su integridad y su capacidad al servicio de la Comisión Nacional contra la Corrupción y su causa. He también decidido integrar a los funcionarios, seleccionar a los funcionarios del Ejecutivo para integrar esta comisión y lo cito por nombre. Señor Jonathan Mencos, Ministro de Finanzas Públicas. Señor Juan Gerardo Guerrero, Secretario General de la Presidencia de la República. Señor Carlos Mendoza, Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia. Señora Carla Gómez, Directora de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Y señor Eddie Cush, Director de la Comisión de Gobierno Abierto y Electrónico. Me enorgullece también presentar a la instancia de Consejeros Delegados, un cuerpo de notables que de forma voluntaria, cívica y ejemplar se pone al servicio del país. Esta instancia tendrá la responsabilidad de aportar las propuestas que surjan desde la sociedad para producir futuras reformas institucionales y legislativas en materia anticorrupción. Los consejeros delegados elegidos por este gobierno representan a tres grandes sectores de la ciudadanía. A la sociedad civil organizada, incluyendo las instituciones académicas. A los pueblos indígenas, pilares de la defensa de la democracia y el sector privado, también llamado a liderar este cambio cultural en Guatemala. Pido que por favor pasen al frente para integrarse a ese consejo. El señor Javier Montenegro. El señor Javier Montenegro. La señora Connie de País. La señora Mariana Rormoser. El señor Daniel Herring. El señor Saturnino Figueroa Pérez. Y la señora Ana Alicia Alvarado Batz. Y quiero corregir una omisión con todas las excusas del caso problema de lectura para pedirle a la señora Claudia Palencia, viceministra de Gobernación, que ocupe su escaño en el Ejecutivo. Los consejeros delegados son el puente de comunicación que va a convocar junto con el director de la comisión a un espacio de diálogo multisectorial en materia de corrupción. Y van a ser quienes van a facilitar los contactos entre las distintas expresiones de la sociedad civil y los funcionarios públicos que integran la comisión en sí misma. Es importante destacar que el apoyo que estarán presentando es ad honorem y durará un año en el cargo a renovarse en 2025 por nuevos delegados con el propósito de que todos los actores del pueblo tengan oportunidad de verse representados en este esfuerzo. Un esfuerzo que al final no es del gobierno, el gobierno es su facilitador. Es un esfuerzo que le pertenece a todo el pueblo de Guatemala. Señores y señoras consejeros delegados, desde ya agradecemos sus esfuerzos, su buena voluntad, su trabajo, su vigilancia para acompañarnos en esta lucha contra la corrupción, brindando a este esfuerzo las garantías de independencia y objetividad que son la condición de que se opere siempre con el bien común como nuestro norte. hoy damos un nuevo paso adelante en el cumplimiento de nuestros propósitos como gobierno y damos un nuevo paso adelante en la lucha de Guatemala por librarse de las ataduras de la corrupción. Damos un paso adelante en favor de los intereses del pueblo de Guatemala. Damos un paso adelante para lograr liberar a nuestro país, a nuestras instituciones de las ataduras de la corrupción que han impedido el desarrollo y que han mantenido a tantos y a tantas de nuestros hermanas y hermanos en condiciones de pobreza. Damos un paso hoy en firme para irle ganando el terreno a los corruptos porque así combatiendo la corrupción Guatemala va a salir adelante. Muchas gracias. Gracias. En este momento tiene la palabra el señor Santiago Palomo, director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer a los medios de comunicación que nos acompañan hoy. Como lo he mencionado anteriormente, es para mí un gran honor el más grande de mi carrera profesional haber sido invitado por el presidente Arevalo y la vicepresidente Herrera a servir a mi país desde la Comisión Nacional contra la Corrupción y coordinar este urgente esfuerzo que el presidente dirigirá por recuperar la confianza en las instituciones públicas y devolver al gobierno su verdadera razón de ser. Debemos ser claros, la corrupción hasta antes de este gobierno ha sido la regla en la vida política del país. Guatemala ocupa un crítico y penoso 154 lugar de 180 en el ranking de corrupción de transparencia internacional. En los últimos años, el pueblo de Guatemala ha sido testigo de un prolongado patrón de deterioro institucional a raíz de las actitudes descaradas de nuestros gobernantes que, en lugar de trabajar por el bien común y su desarrollo pleno, han convertido al Estado en su principal botín político y económico. Gobierno tras gobierno, los guatemaltecos, tristemente, hemos tenido que presenciar una horda de funcionarios públicos que salen del gobierno con cada vez más elevados e inexplicables patrimonios, producto de negocios opacos y corruptos, mientras los servicios públicos esenciales siguen siendo víctima de condiciones cada vez más precarias. Hoy nos encontramos al frente de una oportunidad histórica, una oportunidad que nace del clamor del pueblo de Guatemala que dignamente alzó su voz hace unos meses y dijo basta ya. atendiendo a ese mandato la voluntad política y visión del presidente Arevalo y la vicepresidente Herrera abren la posibilidad para cimentar las bases de un proyecto integral en materia de lucha contra la corrupción y así emprender un esfuerzo institucional profundo por poner en marcha medidas para prevenir la corrupción en el gobierno. Más allá de detectar y perseguir estos focos de corrupción que se hará fomentando los adecuados mecanismos en cada institución del Ejecutivo es fundamental el desarrollo e implementación de políticas públicas con base en evidencia que tiendan a evitar que estas redes de criminalidad sigan operando y propagándose en el Estado en perjuicio del pueblo de Guatemala. De esa cuenta el modelo de la Comisión Nacional contra la Corrupción se constituye en el espacio adecuado y pertinente para poder coordinar y acompañar la implementación efectiva de ese esfuerzo en materia de prevención denuncia e identificación de patrones de corrupción que nos permitan implementar las reformas institucionales y poner la reforma y proponer las reformas legales para que dichos actos de corrupción nunca vuelvan a suceder. El objetivo central de la Comisión será asegurar el ejercicio imparcial del poder político. Como lo habíamos anunciado hoy junto al presidente Arevalo hacemos la presentación oficial de la Comisión Nacional contra la Corrupción y de la instancia de consejeros delegados. Este esfuerzo es de todos y todas y es por ello que la Comisión hace un llamado a los distintos sectores sociales para que presenten sus propuestas y que dialoguen con nosotros para que juntos podamos estructurar una agenda legislativa e institucional que simente las políticas anticorrupción que implementaremos para proponer su priorización y mirar hacia adelante sabiendo de dónde venimos. A diferencia de las anteriores comisiones la Comisión no es un ente con mandato de investigación respetamos las funciones que constitucionalmente han sido delegadas a otras instancias del Estado la Comisión tampoco será utilizada para el chantaje ni para el combate selectivo de la corrupción todo lo contrario con el apoyo de la instancia de consejeros delegados seremos un espacio independiente y objetivo donde coordinaremos con otros poderes del Estado pues el legislativo y el judicial tienen papeles que no pueden ser sustituidos por el ejecutivo si queremos que nuestros indicadores en materia mejoren debemos trabajar todos en un mismo sentido la Comisión acompañará el esfuerzo del gobierno del presidente Arevalo y la vicepresidenta Herrera dando seguimiento a los compromisos y evaluando los resultados de las políticas de transparencia rendición de cuentas y prevención de la corrupción que se decidan implementar de la misma manera en los siguientes días acompañaremos a los miembros del gabinete que con base en las auditorías internas que han realizado desde que tomaron posesión han detectado graves casos de corrupción en sus respectivas dependencias definitivamente el reto es grande y sin lugar a dudas encontraremos fuertes resistencias en el camino soy consciente de que la corrupción no es un problema que se resuelve de la noche a la mañana sin embargo este gobierno no tolera la corrupción y en la comisión tenemos claro que el ejercicio del poder público tiene que ser imparcial y trabajaremos todos en la dirección que hará esta realidad posible estoy seguro de que cumpliendo digna y honestamente nuestro deber seremos capaces de sentar las bases para consolidar una cultura de transparencia y rendición de cuentas por ello desde ya pido el apoyo acompañamiento y compromiso de todas y todos los guatemaltecos son ustedes los protagonistas de esta historia la historia nos presenta ejemplos de países que han logrado cambios positivos en los últimos 30 años y que nos permitirán tomar sus buenas prácticas lecciones de aprendidas desafíos y estrategias para que sean adaptados a la realidad guatemalteca ningún país ha salido de una cleptocracia como la nuestra de la noche a la mañana la noche aún es oscura pero la mañana llega muchas gracias muchas gracias en este momento damos la palabra a la ministra de comunicaciones yazmín de la vega quien tiene la presentación de algunos hallazgos y denuncias en el marco de la presentación de la comisión nacional contra la corrupción buenos días señor presidente señora vicepresidenta gabinete de gobierno público en general el gobierno no tolera la corrupción el pueblo no tolera la corrupción como lo dijo el presidente pero tampoco el ministerio de comunicaciones tolera la corrupción trabajando con transparencia como lo hemos hecho hasta el momento la semana pasada presentamos la denuncia primera contra la empresa tecnologías smart home por el incumplimiento del contrato que se suscribió por dirección general de aeronáutica civil y el ministerio de comunicaciones para la entrega de las escaleras del aeropuerto internacional la aurora y los ascensores de dicho aeropuerto como ya es bien conocido por ustedes pues es una vergüenza la situación en que hemos encontrado el aeropuerto debido a eso se presentó la denuncia en la que se manifiesta se le notificó a la empresa el incumplimiento del contrato a su vez se le notificó también a la afianzadora para que se ejecute la afianza y al mismo tiempo deducir responsabilidades le tocará en este momento ya a la procuraduría general de la nación deducir las responsabilidades que le compete sobre los funcionarios que suscribieron dicho contrato el día de hoy presentamos en el ministerio público una segunda denuncia esta denuncia es contra la empresa Moca S.A. este contrato es un contrato que se suscribió sobre la concesión de la ruta Palín-Escuintla que estaba designada a la empresa Marnos S.A. sin embargo se intervino sobre una concesión lo cual no debió hacerse dado que aún la empresa Marnos no había entregado oficialmente al ministerio de comunicaciones la concesión ni había terminado el proceso de revertimiento del contrato el día de hoy fuimos a entregar entonces al ministerio público y a la Contraloría General de cuentas para que procedan al mismo tiempo a tipificar los delitos que corresponden debido al abuso de autoridad incumplimiento de deberes y encubrimiento propio que posiblemente lo hizo la comisión receptora que recibió este contrato de aproximadamente casi un millón de quetzales en el cual consistía en demoler las garitas que se encontraban sobre la concesión de palines cuintla y al mismo tiempo se fueron contratando 12 renglones de los cuales se incumplieron cinco de los mismos y el contrato fue pagado en su totalidad a la empresa la comisión receptora recibió la obra y asimismo trasladó esto al director general de caminos y al mismo ex ministro de comunicaciones transporte y obras públicas y vivienda esa es la razón por la cual se está presentando las denuncias el día de hoy yo las entrego a su vez al comisionado contra la corrupción para que se proceda a continuar con lo que corresponda muchas gracias gracias muchas gracias y antes de pasar al siguiente punto quisiéramos pedirle a los integrantes de la comisión y también a los presentes en esta mesa que se puedan poner al frente para tomar la foto oficial de la presentación de la comisión nacional contra la corrupción muchísimas gracias saludamos al presidente de la república y a continuación para dar seguimiento al programa les pedimos a los consejeros y a los miembros de la comisión que puedan regresar a sus lugares vamos a continuar con parte del programa tenemos en este momento la presentación de un video que nos amplía la información sobre la misión la visión y la estructura que tendrá y que tiene ya la comisión nacional contra la corrupción la corrupción ha sido una sombra extensa y oscura sobre guatemala dañando nuestras instituciones y la confianza de nuestro pueblo frente a este reto guatemala toma una nueva dirección hoy marcamos el inicio de una nueva era de esperanza y acción la comisión nacional contra la corrupción representa un esfuerzo unido para forjar una guatemala donde la integridad la justicia y la prosperidad sean los pilares de nuestra sociedad organizada en seis áreas esenciales marco legal y normativo estableciendo las bases legales para la prevención detección y denuncia de actos de corrupción así como el cumplimiento de compromisos internacionales en materia anticorrupción prevención implementando estrategias mecanismos y medidas preventivas para reducir el riesgo de corrupción en el ámbito gubernamental detección y denuncia fortaleciendo los mecanismos y canales de denuncia segura de actos de corrupción en cada una de las instancias del ejecutivo de la misma manera trabajaremos de manera coordinada para identificar los patrones de corrupción que nos permitirán proponer las reformas institucionales y legales que garanticen que dichos actos nunca vuelvan a ocurrir coordinación interinstitucional mejorando la efectividad mediante la cooperación entre diferentes entidades del gobierno estableciendo oficiales anticorrupción que velarán por el cumplimiento de los lineamientos y estrategias anticorrupción en cada ministerio y secretaría participación ciudadana y de sociedad civil fomentando un diálogo inclusivo para construir estrategias conjuntas contra la corrupción monitoreo y evaluación evaluando la efectividad de las políticas y prácticas anticorrupción para realizar ajustes y mejoras continuas la comisión no es un órgano de investigación respetamos las funciones constitucionales y legales que le corresponden al ministerio público y la contraloría general de cuentas sin embargo del lado del ejecutivo podemos garantizar que una vez identificado un patrón de corrupción promoveremos las reformas institucionales y legales necesarias para garantizar que estos actos no vuelvan a ocurrir con esto damos sostenibilidad y certeza a este esfuerzo el enfoque de la cnc para abordar la lucha contra la corrupción es integral ha sido diseñado tomando como base estándares internacionales y buenas prácticas que se han implementado con éxito en otros países a través de mesas de diálogo la comisión buscará fomentar la conversación y el compromiso entre el gobierno y la sociedad civil construyendo estrategias conjuntas aquí consejeros delegados expertos en sus campos aportarán su conocimiento y vigilancia para guiar el rumbo de nuestras políticas anticorrupción representando al sector privado sociedad civil academia y pueblos indígenas la comisión nacional contra la corrupción marca el inicio en una nueva etapa para guatemala con un enfoque integral nos movemos juntos hacia un futuro más justo asegurando que cada paso nos aleje de la corrupción la lucha es de todos gracias y a continuación damos paso a la conferencia de prensa por favor los periodistas que tengan preguntas las pueden plantear con nuestro compañero Julio Lara muchas gracias muy buenos días a todos y todas comenzamos con Fátima Najarro de Prensa Libre muy buenos días bueno en primer momento al comisionado pues conocer cuáles son los criterios que se utilizaron para escoger tanto a los miembros del ejecutivo como a los consejeros de la sociedad civil también bueno sobre la sobre las denuncias que se dieron a conocer en el Ministerio de Comunicaciones pues saber si también se va a denunciar a los exfuncionarios de las dependencias donde se dieron estos incumplimientos de contratos muchas gracias en cuanto a la primera pregunta como el presidente indicó en su discurso la conformación de la comisión como brazo político estratégico se diseñó con base a las áreas priorizadas del plan nacional contra la corrupción y también el rol que cada una de estas instituciones juega en proporcionar o formular lineamientos políticas procesos que tiendan a erradicar focos de corrupción en el estado como ustedes ven cada una de estas instituciones juega un rol relevante en ese espacio y también importantemente se da la prerrogativa para que en la comisión invitemos a otros actores institucionales cuando hayan temas que involucre alguna algún área de trabajo de cierta dependencia del ejecutivo que no forme parte del grupo permanente de la comisión en cuanto a los perfiles de la instancia de consejeros delegados se privilegió los perfiles de actores con experiencia previa en materia anticorrupción y también el liderazgo que cada una de estas personas ejerce desde su propio campo en cuanto a la segunda pregunta sobre las denuncias pues las denuncias ya se hicieron a las instancias correspondientes a quienes por mandato constitucionales corresponderá hacer las investigaciones y determinar los extremos de los hechos que han sido denunciados gracias señor comisionado continuamos con Gedi Quino del diario La Hora Buenos días señor comisionado buenos días ministros y representantes señor comisionado mi pregunta va acerca sobre estas denuncias que ya presentaron el ministerio público usted confía digamos en el trabajo de la fiscal general para que ella pueda también atender las denuncias desde la comisión nacional considera que hay voluntad política para que ella pueda también investigar estos casos que ustedes presenten gracias gracias Gedi pues en primer lugar ellos tanto el ministerio público como la contraloría general de cuentas tienen un mandato constitucional que cumplir cuando veamos pues las acciones correspondientes y el actuar de cada una de estas instituciones en el marco de sus funciones pues yo podré brindarle una respuesta lo que sí es que daremos acompañamiento para que estos casos sean investigados por los órganos correspondientes y se llegue a determinar los hechos que han sido puestos al conocimiento tanto del ministerio público como de la contraloría general de cuentas gracias señor comisionado continuamos con Lester Ramírez de emisoras unidas gracias buenos días a todos los presentes comisionado usted ha sido muy claro con su postura en cuanto a la fiscal general y ha dicho que va a trabajar con actores que trabajen en combatir o que estén en una lucha contra la corrupción sin embargo hablando hasta de forma hipotética si hubiera en este momento un fiscal en el país que luchara contra la corrupción si se hubiera invitado este día y si se trabajara con ese fiscal gracias por tu pregunta y efectivamente nosotros vamos a trabajar con todos los actores que tengan un compromiso con la lucha contra la corrupción en este momento no hemos advertido ese compromiso han sido años en donde ha habido un déficit importante en materia de investigación de estos hechos que hoy por ejemplo la ministra de comunicaciones ha puesto al conocimiento tanto del ministerio público como de la contraloría general de cuentas esperaríamos que hayan resultados de estas investigaciones pues el pueblo de Guatemala lo merece y como repetía anteriormente es un mandato constitucional que ellos deben de cumplir para poder llegar a las consecuencias de estos hechos hay una segunda pregunta del periodista Alistair Ramírez señor comisionado comisionado y otra pregunta como cuál va a ser la coordinación entonces de la de la comisión con el ministerio público porque a la larga ellos son los que tienen el monopolio de la investigación cómo se va a trabajar o cómo se va a coordinar con este ente bueno con el hecho hoy de la ministra presentando las denuncias se pone pues de manifiesto y es de público conocimiento que se están haciendo las gestiones para que el ente encargado de la investigación penal cumpla con su deber que es investigar estos hechos y llegar hasta las últimas consecuencias conforme a su mandato gracias comisionado continuamos con el orden de preguntas y le corresponde a Leslie Sánchez de Guatevisión buenos días comisionado bueno usted se ha estado reuniendo con diferentes ministros lo ha publicado en sus redes sociales del trabajo que ya tiene la comisión cuántos indicios de corrupción tienen en este momento si todos son de la administración de Alejandro de Amatey o se extiende también a la administración de Jimmy Morales u otro Pérez Molina o más incluso y cada cuánto van a cambiar a los consejeros porque en el acuerdo que fue publicado en el diario oficial se establecía que se iba a estar cambiando constantemente gracias Leslie efectivamente me has la oportunidad pues de hablar un poco sobre estos acercamientos que hemos tenido con diferentes ministros y funcionarios del ejecutivo hemos conversado sobre varios temas hay primero un interés latente precisamente en fortalecer sus mecanismos de detección y denuncia interno porque pues obviamente encontramos el estado en una condición crítica como advertí en mi discurso muchos de estos lineamientos se darán a conocer este viernes tenemos reunión de la comisión nacional contra la corrupción para abordar la temática relativa al al ministerio de comunicaciones y ya tenemos como una primera iniciativa la conformación de una fuerza de tarea que va a trabajar en la revisión de estos mil cuatrocientos treinta contratos que la ministra de comunicaciones ha advertido esta fuerza de tarea va a estar integrada bueno dirigida por el ministerio de comunicaciones acompañada por la comisión nacional y también por la pgn ministerio de finanzas y CG plan y estaremos dando información cuando corresponda en cuanto a la segunda pregunta es un año es un año como advirtió el presidente en su discurso y como él manifestó esperamos que esto abra la posibilidad que en los siguientes años participen más actores de la sociedad civil pues como refería son protagonistas en esta historia y su acompañamiento va a ser fundamental para el éxito no solo de la comisión sino del proyecto del presidente Arevalo y la vicepresidenta Herrera por erradicar la corrupción en el gobierno hay una repregunta de la periodista Lely Sánchez señor comisionado gracias comisionado solo aclarar estos casos que ustedes de los que ustedes ya tienen indicios son solo de la administración anterior del expresidente Alejandro de Matei y quiero preguntarle dos puntualmente el seguro médico escolar porque usted publicó que se reunió con la ministra de educación y también el marca país porque también vi que se reunió con el director de INGUAD me podría sí bueno esos fueron dos temas que abordamos tanto con el director de INGUAD como con la ministra de educación y una de las cosas que acordamos fue acompañarlos en los procesos que ellos están llevando de las auditorías y cuando esto se dé pues tanto el ministerio como la dirección como la comisión pues dará el acompañamiento respectivo y se les dará la información a los medios de comunicación bien muchísimas gracias a todos los presentes a las autoridades que han participado a los miembros de la sociedad civil damos por concluida la actividad y les deseamos un excelente día a la audiencia les hemos llevado a ustedes una transmisión en vivo y en directo desde el Palacio Nacional de la Cultura les dejamos a ustedes con imágenes de este momento donde se han retirado las autoridades acá en el Palacio Nacional y nosotros continuamos con nuestra programación regular y en el Palacio